Esta es la laptop que están dando la promoción de Doritos Rebelde Joy App. Es una Lenovo 100e TronBook segunda generación, tiene 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento. Para conseguir esta laptop se necesitan 17,500 puntos. Sinceramente no es lo que esperaba, yo esperaba una laptop en la que pueda dibujar, pero simplemente con esta herramienta se pueden hacer archivos de texto perfectos para escribir un libro, hojas de cálculo, hacer videollamadas, ver películas solamente en portátil, y si buscabas jugar algún videojuego, aquí no bro. Bueno, sí se puede jugar y al menos probé el Asphalt. Lo corne muy bien, sin problemas, está bien adaptado. Y de una vez aprovecho para mostrarles el audio de la laptop. Para poder utilizar esta TronBook tienes que tener una cuenta Google y siempre estar conectado a internet, para que puedas acceder a todos los beneficios de esta herramienta. En los lados tiene una conexión tipo C para la carga de la laptop, una entrada HDMI, y aquí les menciono que no se pueden ver películas por HDMI, pero YouTube sí, y una que otra página. También tiene una entrada USB y una entrada para memorias SD. Del otro lado tenemos un puerto para poner un candado y una entrada para los auriculares. Esta laptop solamente se abre en 90 grados, que la verdad no sé para qué sirve si no tiene touch, pero aún así es una muy buena herramienta para estudiantes y maestros también. Y bueno amigos, ¿qué les parece esta laptop de Doritos? Cuéntenme su opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver el video hasta el final, si les gustó denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones, y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.